¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Metodonic, o fans, no fans, y todo el demás. Muy bien, ahora en este video me voy a comenzar ahora porque voy a hacer un video corto, no me haces un aviso, voy a hacer un preguntas y respuestas. Así que en este video hubo cualquier otro, pongan sus preguntas que tengan para mi, a proposito saben sentarme un poco porque no voy a hacerle todo esto, después de ver como lo hago, pero bueno, no sé qué decir, así que ya saben, ponlo en sus comentarios aquí o en otro video, según lo que me quieran preguntar, como ¿cuál es el nombre? Bueno, espero les haya gustado el video, que está muy corto, pero no duró mucho un minuto, y adiós. ¡Suscríbete al canal!